¿Qué pasa, cómo estáis? Ya me veis, hoy me he puesto el chándal, fijaos, el chándal, y estamos listos para ver una lección sobre vocabulario avanzado, ejercicio físico. ¿Eh? Ejercicio físico, vale chicos, chicas, Spanish for Spain, ahí vamos. Vale, 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 ya está, ya está bien, parad la música, eso es, eso es. Porque vamos a empezar, bienvenidos, bienvenidas una vez más a que es el que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, Spanish from Spain, aquí conmigo con Reyes, sí señor. Así que si estáis viendo, si me estáis viendo en vuestros móviles, por ejemplo, me podéis ver en vuestros móviles, o también me podéis ver en la tablet, ¿verdad?, en la tableta, vuestra tableta, ¿no?, que se dice en castellano. Y ahora que lo pienso, también me podéis ver desde vuestro ordenador, desde vuestro computador, ¿no?, porque también, vale, yo por ejemplo veo las cosas en el computador, o incluso, incluso, podríais verme en la tele, ¿a que sí?, hola, hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? La primera palabra, primera palabra, primer concepto relacionado con el ejercicio físico que vamos a aprender es estar, utilizamos el verbo estar definido, estar definido, cuando una persona no está, no tiene mucho volumen, no pesa mucho, pero sus músculos están definidos, están marcados, pues, está en forma, ¿vale?, decimos que está definido, rollo Bruce Lee, ya me entendéis, ¿eh?, Bruce Lee. Sí señor, rollo Bruce Lee, ¿eh?, Bruce Lee es el arquetipo por excelencia de persona definida, ¿no?, tiene un músculo que no es muy voluminoso, no está hinchado, pero está muy definido, muy marcado, se ven todas sus venas, se ven todos sus músculos, estar definido, pues. El siguiente concepto que os voy a enseñar es coloquial y es estar hecho un figurín, ¿eh?, ojo, porque este, este concepto que tenéis que empezar a utilizar ya por otro lado, es un concepto coloquial y es, bueno, va a dar un toque a vuestro español muy, ¿sabes?, muy natural, muy espontáneo. Estar hecho un figurín, estamos hechos un figurín, por ejemplo, ¿no?, yo tengo un, me sobran algunos kilos, voy al gimnasio, me pongo en forma y me encuentro con un amigo que hace tiempo que no me ve y me dice, Reyes, macho, qué delgado que estás, estás hecho un figurín, es decir, tenemos una figura esbelta, estilizada, estamos hechos un figurín, o está hecha un figurín. Una forma elegante de decir quedarse hecho un figurín o estar definido, aunque estar definido sí que hay un matiz de, bueno, pues estar bastante en forma, ¿no?, mientras que estar hecho un figurín es estar delgado, esbelto, ¿no?, ser, pues, como un modelo, ¿no?, por ejemplo, una modelo, ¿no? Vale, bien, pues tenemos una expresión, un vocabulario más culto, y podemos decir cincelar. Cincelar es lo que hace un artista cuando hace una escultura, golpea con un martillo y un cincel. El cincel es lo que va erosionando, sacando astillas, si se me permite la expresión, de la roca, ¿vale?, o del mármol. Entonces, cincela, va quitando partes. Si tú cincelas tu cuerpo, amigo, amiga, vas al gimnasio y lo cincelas, es que, bueno, te estás poniendo en forma, estás, quieres quedarte hecho un figurín, lo que haces es cincelar, cincelar tu cuerpo. Una expresión que es lo mismo que estar hecho un figurín, es la acción, vaya, porque hablamos de un verbo, no es un estado, pero, eso sí, es más culto, vas a quedar muy guay. Este tío, joder, vaya tela, ¿no?, qué lenguaje, qué vocabulario domina. Cincelar tu cuerpo, ideal para el DLC 2. Ahora, otra cosa os diré, yo creo que el deporte está un poquito sobrevalorado, ¿vale?, está todo el mundo loco ahora, ¿no?, con hacer deporte. Bueno, el deporte no es tan bueno como parece. Sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, pero bueno, reyes, ¿cómo comes chocolate si estás hablando de una, de una lección sobre vocabulario para hacer ejercicio? Eso es antagónico, es antitético, es paradójico, ¿no?, cuando menos. Bueno, tableta de chocolate. Tengo una tableta de chocolate porque, amigos, amigas, decimos tener tableta de chocolate cuando tenemos marcados, espérate, te voy a hacer un poquito para atrás, los abdominales, ¿veis?, tener tableta de chocolate, que es la siguiente palabra o concepto que quiero enseñaros. Tenemos tableta de chocolate cuando nuestros abdominales están marcados, de la misma manera que las tabletas de chocolate están marcadas con esta línea, ¿no?, es lo que los ingleses llaman el sispack, ¿no?, sispack, ¿no?, pues en español, que somos mucho más dulces, decimos tableta de chocolate. Qué rico está el chocolate. Quiero retirar eso que he dicho antes de que el deporte no es saludable, ¿eh?, era una bromilla, ¿eh?, porque el deporte es lo mejor que hay. ¿Qué te puede pasar si haces deporte? Nada malo, nada malo. Después de un periodo de tiempo en el que, seguido, en el que entrenamos, lo que va a ocurrir es que vamos a ganar músculo, ¿sí?, eso es lo que quiero enseñar ahora, ¿eh?, ganar músculo, que sería, bueno, pues que nuestro músculo, ¿verdad?, gana volumen, tenemos más fuerza, ganamos músculo, el músculo se hincha más, se hace más grande. O también podemos ganar fortaleza. Si hacemos mucho deporte lo que hacemos es ganar fortaleza, es decir, ganamos fuerza. Estos dos conceptos quiero que queden claros. Ganar músculo, el músculo es, bueno, pues esa parte de nuestro cuerpo que se hincha y está más dura, o ganar fortaleza, que es en general lo que ocurre cuando hacemos mucho deporte. Todavía hay una manera más de decir ganar músculo o ganar fuerza, que es lo que os voy a enseñar ahora, y es ganar masa muscular, un concepto muy extendido en todos los gimnasios españoles. Y en las personas que hacen deporte, ejercicio, que tienen una rutina física en los gimnasios, cuando hacen mucho deporte en el gimnasio ganan masa muscular, es ganar músculo, ¿vale?, también podemos decir masa muscular. Fijaos, tres maneras de decirlo, ni más ni menos. Porque yo lo que quiero es que tengáis un vocabulario amplio, es que tengáis un vocabulario rico. Fijaos, fijaos bien, amigos, porque ahora os explico la palabra cuadrado, estar cuadrado, fijaos que aquí hay como un cuadro, ¿vale?, porque esto, amigos, amigas, cuando levantamos mucho peso, cuando hacemos muchas pesas, nos ponemos cuadrados. Nos ponemos cuadrados o, si es nuestro estado físico, estamos cuadrados. ¿Os habéis fijado que los culturistas, los que hacen mucho, pues eso, levantan muchas pesas, ¿no?, se alimentan de una manera muy, muy minuciosa, todo el día comiendo pollo y arroz, pues están cuadrados. Que lo que quiere decir es que tienen mucho músculo, porque tienen este, ¿no?, aspecto, ¿no?, con el pectoral, ¿sí?, que parece que va a estallar, y bueno, pues están cuadrados. Igual de coloquial y con el mismo significado que estar cuadrado, tenemos o decimos estar cachas, ¿vale?, estar cachas. Si alguien está cachas, es que está cuadrado, es que tiene unos músculos potentes, tiene unos músculos inflamados, tiene unos músculos hinchados, tiene unos músculos impresionantes, está cachas. Y voy a hacer un inciso con respecto a cachas, pero bueno, es sobre lo mismo, porque estamos cachas, pero también podemos utilizar el sustantivo cachas cuando hablamos de una persona. En este caso es un sustantivo, es un cachas. He conocido a Ignacio, el novio de Julia. Es un cachas, ¿vale?, es un cachas que flipas, está cachas, es un cachas. También podremos utilizarlo con el sustantivo. Entonces, estar muy fuerte, estar muy cuadrado, estar cachas. Y la persona que está así, la mujer o el hombre que está así, es un cachas o es una cachas. El sustantivo, que también empleamos como sinónimo de cachas, y en este caso no es coloquial, es forzudo o forzuda. Un forzudo o una forzuda, fijaos, empieza con la F y después una Z. Forzudo, forzuda. Por eso es una persona que tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza, tiene mucho músculo. Se utilizaba mucho cuando, para denominar a este personaje, a este artista o a este hombre del espectáculo que trabajaba en el circo. Y se le llamaba, ¿no?, se le conocía como el forzudo del circo, ¿no?, el típico con bigotes, así hacia arriba, que levantaba pesas, ¿no?, esas pesas antiguas que eran dos bolas en cada extremo de una barra de metal, ¿no? Bueno, pues era el forzudo. Curioso esto que os voy a decir, porque si este forzudo o esta forzuda ha adquirido su fuerza a través de algunas sustancias un poco peligrosas, le vamos a llamar ciclado o ciclada. Porque se pone en un ciclo, se inyectan unas sustancias que son dañinas, que son perjudiciales para la salud, pero que tienen la virtud, no sé si es una virtud en ningún caso, pero tienen la función de hinchar los músculos. ¿Vale?, lo que hacen, causan que los músculos pues estén muy fuertes, muy... de una impresión de cachas total, ¿no? Hay quien consigue esto a través de trabajo físico y hay quien se cicla, que sería en este caso un ciclado. Uno de los verbos más utilizados para hablar de deporte probablemente va a ser el verbo hacer. Hacemos muchas cosas que están relacionadas con el deporte, sin ir más lejos hacemos deporte. Pero una de las cosas que hacemos más concretas, más específicas, especialmente en el gimnasio o en casa, si tenemos una máquina de este tipo, es hacer cinta. Son esas máquinas en las que corres, ¿vale?, estás parado en el sitio, no te mueves, pero estás moviendo tus piernas, caminando o corriendo, como si te estuvieras desplazando, es decir, moviendo, yendo de un lugar a otro. A ese ejercicio, a esa rutina, la llamamos hacer cinta. Bien, pues esta rutina es hacer remo, es otra cosa que podemos también hacer en el gimnasio. Tenemos un aparato en el que, bueno, cogemos dos barras con las manos, ¿no?, y las vamos moviendo como si estuviéramos remando, como si estuviéramos en un barco. Y a eso también, utilizando el verbo hacer, lo vamos a denominar como hacer remo. Hemos visto hacer cinta, hemos visto hacer remo. Otra cosa que hacemos es bicicleta o bicicleta estática. Son estas bicicletas que no se mueven, ¿vale?, están en su sitio, no tienen ruedas, de hecho, o las ruedas que tienen no están, no apoyan sobre el suelo, y nosotros movemos los pedales, ¿vale?, movemos nuestras piernas y, bueno, pues hacemos un ejercicio aeróbico. Estas bicicletas son bicicletas estáticas, ¿vale?, pues a este ejercicio es, la acción de hacer este ejercicio sería hacer bicicleta o hacer bicicleta estática, como tú quieras. Lo último que vamos a acabar haciendo son pedales, hacer pedales. Los pedales, amigos, pedales estáticos en este caso, son esa parte o es esa parte de la bicicleta que nosotros accionamos con nuestros pies, ¿vale?, hacemos así con los pies, sube y baja, bueno, esos son pedales. Y también en algunos gimnasios hay este tipo de pedales, ¿vale?, o estos pedales que se mueven así hacia arriba o hacia abajo. este ejercicio sería hacer pedales. Y ahora que estamos con los pedales, ahora que estamos con las bicicletas, os enseño una palabra nueva relacionado con este deporte, el de la bicicleta, y es pedalear. Si teníamos los pedales, que es la parte de la bicicleta que nosotros empujamos, los pedales, a la acción de hacer eso, la llamamos pedalear, ¿vale?, sencillo, ¿no?, de pedal, pedalear, de pedales en plural, pedalear, pues eso, mover los pedales en una bicicleta. Vamos a dejar de hacer tanto deporte porque al final me va a dar un calambre. Vaya, calambre, ¿eh?, ¿qué es un calambre? Un calambre es una contracción que se da cuando hacemos mucho deporte o estamos un poco desestrenados, desentrenados, ¿vale?, nos puede dar un calambre, que es una contracción de uno de nuestros músculos, de uno o de varios, ¿vale?, palabra que también quiero que sepáis relacionada con los efectos del deporte calambre. ¿Sabes que me da miedo el deporte ese de las espadas? El grima. No, no, más bien es miedo. Vale, chicos, chicas, lo que tenéis que hacer ahora es darle un like, eh, al vídeo si os ha gustado, le dais un like ahí, reventáis, mira, el like, reventáis el botón de los likes, lo chafáis, lo chafucáis, lo machacáis, lo despanzurráis ese botón del like. Nada, que tengáis una semana estupenda en la vida, puede ser maravillosa, claro que sí. Muchos besos, chao.